Pero bienvenido, creo que eso es importante, saludable, que cada grupo parlamentario esté tomando la importancia de la austeridad con la que hay que conducirnos en el Congreso. Y aprovecho para hacer el llamado que no solamente sea el Congreso del Estado, sino todos los poderes, los organismos autónomos, que entremos a un proceso de plan de austeridad que lo requiere nuestra nación. En este caso vamos a conocer en su momento la propuesta que esté presentando el PRI y creo que esto va a ayudar para los consensos que se ocupan al interior de la Junta de Coordinación Política.